Y los pactos entre el gobierno y el separatismo vasco ya tienen consecuencias para las víctimas de la banda terrorista ETA. El proceso de amnistía encubierta a los terroristas ya llega a su recta final. Vean. El proceso de blanqueamiento de la banda terrorista ETA que llevó a cabo Zapatero está dando sus frutos. La hoja de ruta del gobierno de Sánchez y de sus socios vascos ha sido clara. Primero, los pactos para agupar al PSOE al poder en Navarra y a nivel nacional. Incluso pactaron la derogación de la reforma laboral con Bildu, cosa que no ha ocurrido. Los acuerdos con la formación de Arnaldo Otegi han sido una constante a pesar de que... Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. El PSOE ha colocado a Bildu como un interlocutor más y le blanquea a pesar de ser el brazo político de ETA. Segundo, acercamiento de presos de la banda terrorista a cárceles vascas y barras acabando así con la política de dispersión que se había aplicado desde el gobierno de Felipe González. Ahora todos los presos están a menos de 200 kilómetros de sus lugares de origen. Desde que Sánchez es presidente, 209 presos han sido acercados. Todo ello ha tenido lugar en contra de los procedimientos establecidos. Es decir, se llevaron a cabo sin seguir el criterio penitenciario, sin contar con el arrepentimiento de los terroristas por los químenes cometidos y sin que se dignasen a colaborar con la justicia para esclarecer los 400 crímenes sin resolver. En medio de los acercamientos se dio el siguiente paso, la transferencia de la competencia en prisiones al país vasco en virtud del acuerdo entre el gobierno y el partido nacionalista vasco. Ahora es la comunidad autónoma la que decide el régimen en el que cumple condena los presos de ETA. El último paso ya está a punto de tener lugar, la excarcelación. El gobierno de Urcullu pone en marcha la agenda vasca de reinserción social para los reclusos con la que pretende aplicar criterios científicos en los que el arraigo jugará un peso determinante para facilitar el tercer grado a los presos de ETA encarcelados en las tres prisiones vascas. El Ejecutivo quiere que los etarras accedan a los mismos beneficios que el resto de reclusos. La amnistía encubierta a los presos de ETA está en marcha.